Los jóvenes se movilizaron por la avenida Paralera y posteriormente llegaron al Parque de la Mujer, donde también realizaron cierres intermitentes. Posteriormente llegaron al centro de la ciudad, en cercanías al Parque de Caldas, donde los sindicatos convocaron a Cacerolazo para exigir que el gobierno del presidente Iván Duque se sienta a negociar los pliegos del paro. Posteriormente, un grupo de 50 jóvenes se movilizaron por el centro hasta llegar al sector de Chipre, donde realizaron bloqueos en la avenida 12 de Octubre. La alcaldía informó que a las 2 de la mañana de hoy se levantó un puesto de mando unificado, dispuesto para monitorear las manifestaciones ciudadanas que se presentaron ayer en la ciudad y que conllevaron a movilizaciones por las avenidas Paralela y Santander, y que terminaron con bloqueos en puntos como el Parque de Caldas y el barrio Chipre. En este último, varios de los manifestantes vandalizaron elementos del mobiliario urbano como los botes de basura, además de una obra civil que se adelanta en la zona y de la cual tomaron piedras para atentar contra la integridad de la fuerza pública. Asimismo, pusieron barricadas sobre la vía pública a las que les prendieron fuego. Pasadas las 11 de la noche, los manifestantes se movilizaron hacia los barrios Las Américas y La Palma, desde donde siguieron arrojando piedras a los uniformados. Tres policías resultaron lesionados. Una persona fue trasladada al centro de traslado por protección, a donde acudió el Ministerio Público para velar por el respeto de los derechos humanos. Finalmente, este ciudadano fue entregado a su progenitora. Es importante mencionar que las movilizaciones que tuvieron lugar no contaban con permisos de circulación entregados por la Secretaría de Gobierno. La alcaldía de Manizales insiste en el llamado al respeto por el derecho a una protesta pacífica y a la integridad humana, señaló la alcaldía. Cuando se estaban presentando los enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMA, los vecinos de La Palma salieron de sus viviendas con cacerolas para exigir el retiro de los agentes de la policía. Adicional a ello, también se reportó que algunos vecinos se vieron afectados por la inundación de gases lacrimogenosos.